Gran malestar causó un aniego entre los vecinos de San Isidro. Ellos denunciaban que este problema permaneció durante toda la noche. Anoche, nosotros hemos venido a las 8 de la noche, ya estaba casi lleno, casi lleno, pero no estaba lleno, pero ahora sí. Hasta el lugar llegó el regidor Juano Vargas, quien informó que convocó al gerente de obras públicas para que sancione a la mencionada empresa. Estamos haciendo nuestro trabajo de fiscalización, por eso hemos llamado al gerente de obras públicas para que ellos vean qué sanción o qué multa es la que tiene que aplicarle. Eso ya es su labor de ellos, nosotros simplemente hemos llamado a ellos para que cumplan con su tarea, ya coordinarán con la empresa Aguas para Ica y pueda solucionar inmediatamente este aniego que al final está creando problemas a los vecinos. No, hemos encontrado otros problemas que también los hemos convocado a una sesión de consejo a los funcionarios de la empresa para que nos expliquen. Y nosotros ahí le hemos indicado algunas preocupaciones, algunos casos que hemos encontrado en diferentes sectores y nos han ido absolviendo cada uno de la problemática y han ido solucionando. O sea, lo que interesa es que no puede suceder esto, pues no, y en ese aspecto vamos cumpliendo con cada una de las tareas. Hasta el lugar llegó el gerente de obras públicas de la Municipalidad Provincial de Ica, dando a conocer que efectivamente este problema se habría originado por el consorcio Aguas de Ica y que se le iba a sancionar como corresponde. Bueno, se le va a dar una infracción, pues en este caso al consorcio Aguas de Ica, por lo que está ocasionando este aniego. Con respecto a nosotros en la vía pública le estamos haciendo infracciones, con respecto a la parte ambiental también lo está haciendo. ¿Qué sanciones ha blindado? Son infracciones, son infracciones. Por ejemplo, estos son daños a lo que es el área de jardín, de lo que es la vía pública. Si todo eso se le va a infraccionar, ¿no? De acuerdo al Tupac.